Lo es, porque la obra esta que hace pues tiene mucho, mucho mérito. Pues te voy a decir una cosa. Yo no sé quién rescató a quién. Pues si yo a ellos, o ellos a mí. ¿Por qué lo dice eso? Porque la satisfacción que tienes y la compensación no se paga con nada. Lo que hemos dicho, sí. Entonces, si tú rescatas a unos animalitos que hay otros que los maltratan, sí, porque yo estoy harta de oír ya cosas de esas. Sí. Y solamente esa satisfacción se compensa todo. Así que yo he dicho, el virus a mí me da igual, porque yo no les contagio a ellos, ni ellos a mí. No, 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 claro. Pues yo sin ningún problema. ¿Cómo se llama usted? Yo Blanca. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy nos hemos encontrado con un ángel de la guarda. Acompañadme en esta maravillosa aventura. Vamos para allá. Pues Marisi, mira, la gente de Bilbao, y no es porque yo sea de allí, es gente muy sencilla. Sí, lo sé, porque tengo una amiga de Bilbao, sí. Muy sencilla y muy campechana. Y cuando vas allí la gente te acoge, no es como el carácter catalán, que es más seco. No, no, no. El carácter vasco es... Pues como yo. ¿No me ves? ¿No es mal? Sí, sí. Buena gente, buena gente. Es malito y nada más, oye. Buena gente. Y veo que es muy humana. Sí. Muy de ayudar a los demás. Lo es. Porque la obra esta que hace, pues tiene mucho, mucho mérito. Pues te voy a decir una cosa. Yo no sé quién rescató a quién. Pues si yo a ellos, o ellos a mí. ¿Por qué lo dice eso? Porque la satisfacción que tienes y la compensación no se paga con nada. Lo que hemos dicho, sí. Entonces, si tú rescatas a unos animalitos, que hay otros que los maltratan... Sí. Porque yo estoy harta de oír ya cosas de esas. Sí. Y solamente esa satisfacción se compensa todo. Así que yo he dicho, el virus a mí me da igual, porque yo no les contagio a ellos, ni ellos a mí. No, 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 claro. Pues yo sin ningún problema. ¿Cómo se llama usted? Yo Blanca. Blanca, me lo ha dicho antes, sí. Blanca. Pues Blanca, muchísimas gracias y que siga con esta obra. Y tú con la tuya. Muchas gracias. Y que los demás se contagien de ello y que no maltraten, sino que ni abandonen, ni abandonen animales que la gente... Mira, yo he pasado alguna vez en la perrera y creo que no vuelvo, porque se te cae el alma. Ah, sí, claro. Es horroroso. Sí. Horroroso. Y un día fui con una amiga... Sí. No te entretengo, ¿no? No, no. No, porque me voy ya. Mira. Y había una perrita que tendría año y algo. Y los demás ladraban. Ella no ladraba. Ella lloraba. Fíjese. Lloraba. ¿Y eso? Pues de pena. ¿De pena? La habían abandonado. La habían abandonado y estaba llorando porque se sentía abandonada. En una jaula allí metida, esperando a que alguien la cogiera. Sí, sí, sí. Es tristísimo. Sí, sí. Y gatitos. Sí, sí. Hay animales que les entra una pena ver que sus seres queridos, lo que ha sido su familia, les abandonan. Sí, sí. Es algo que no lo superan fácilmente. Y la persona que les adopta o rescata, se lo agradecen de una forma increíble, porque yo lo he vivido y lo sigo viviendo. Sí, lo habéis probado. Veo, sí, sí. Veo que los animales te agradecen a lo largo de su vida, si sigues en contacto con ellos, te agradecen el haberles rescatado. El haberles liberado de esa situación. Son más agradecidos a los que rescatas así en la perrera. Sí. Ahora creo que está prohibido, menos mal. Cuando vendían en los comercios, en tiendas, animalitos. Sí. Creo que está prohibido. Pero es que, vamos, era... Eso es cruel. Sí. Es muy cruel. Eso es cruel. Es muy cruel. Un ser que te ha dado cariño antes y que no te ha fallado, que le falles tú, en fin. Eso es lo peor. Mira, ayer coincidí con una chica que se llama Eva. Y tenía rescatada una perrita de la perrera. Sí. De ese tipo así, ancho. Que son chatitas. Y resulta que cuando la inundación, por la orilla del río, vio Eva, que su perrita arrascaba en el verde, abre y se da cuenta que es un gatito, posiblemente abandonado por su madre o que se había escapado. Sí. Con el culete lleno de caca, muriéndose. Qué pena, qué pena. Lo cogió esta chica y se lo llevó a casa. Le limpió bien y la perrita le lamía el culete. Sí, sí. Hasta que se le curó. Respetaba la comida del gato, cosa que un perro con lo que come no lo hace. Sí. Y por fin se le ha llevado un amigo suyo a un chalé y de vez en cuando van a verle. Y la perrita y el gato se quieren tanto que juegan juntos y se acuerdan. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece eso? Sí, sí, sí. Una reacción para muchos inesperada e incomprendida. Pero yo lo comprendo porque lo he visto, lo he visto en animales. Sí, que sí. Eso lo hacen los animales, las personas algunas. Sí. Algunas. Como tú y como yo. Sí. Que somos muy mafas. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Ya sabes que cuando tienes aquí estoy. De acuerdo. Pues nos veremos más veces. Sí, cuando tú quieras. Cuídate y muchísimas gracias. De nada. Gracias. Tengo que cuidar que ya estoy maletita. Pero estás estupenda. Nadie lo diría porque estás estupenda. Cuídate y sigue haciendo esta labor tan magnífica y tan humana. Muchas gracias. Espero que este vídeo sirva para algo. Para algo beneficioso, para los animales, para los seres vivos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. ¡Nos vemos en el próximo vídeo. Z